Vamos a entrar al tema número 9 de profundidades de la Torah. Vamos a irnos ligeritos porque queremos aprender mucho más. Vamos a ver otro punto sobre profundidades de la Torah. Quiero que hablas, Michely, Proverbios 13, 13, Proverbios 13, verso 7. Si le preguntamos a alguien, ¿por qué vives encima de tus medios o por encima de tus medios económicos? He aquí una respuesta sabia de la Torah porque la Torah es sabia. Proverbios 13, verso 7. La gente se endeuda con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, se endeuda en casas de empeño o en casas de prestar dinero porque quiere vivir arriba del límite o de lo que el Eterno ha dispuesto para esa persona. ¿Quién tiene Proverbios 13, hermanos? Verso 7. Yo lo leo porque se está grabando este tema. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. A ver, todos a una sola voz. Amen. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y no tienen muchas riquezas. Entonces, vamos a ir desglosando el tema. Si le preguntamos, decía yo hace un momentito a alguien, ¿por qué vives por encima de tus medios? ¿Por qué vives por encima de los medios económicos que realmente tienes? Ellos ponen uno y mil pretextos, hermano, hermana. Solo es apariencia vacía. La persona se finge rica cuando en realidad no tiene nada. En la sociedad aquí en Tehuacán, pero ya en... Eso es a nivel mundial. Porque el orgullo es el pecado del hombre y de la mujer, lógico. Andan en camionetones que no pueden pagar. Se hacen de una casa que no pueden pagar. De ropa que no pueden pagar. Y están endeudados. No voy a mencionar nombres de casas comerciales aquí. Pero con tal de que digan, ah, no, pues sí, ya pisé esta tienda. Esta tienda. Van y compran unos chocolates, salen con una bolsita de este tamaño. Pero ya fueron a la tienda fulana. No hay que aparentar. O sea, no tenemos por qué aparentar lo que no somos. Seamos auténticos y tendremos bendición del Eterno. Vamos otra vez a ver el Pazuk 7 del capítulo 13. 13, 7 de Proverbios. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Nada. No tienen la Torah de Yahshua, para empezar. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahora, tú por ejemplo puedes tener una condición económica no muy fluida, por así decirlo. Pero eso se tiene que romper porque también es una maldición. Tenemos que tener bendición económica. Entonces, tienen para sus lujos estas personas. Volviendo al primer grupo de personas. Valga la redundancia. Tienen para sus lujos. Pero no tienen para la caridad para los pobres. Entonces, tienen para sus lujos. Y se endeudan con tarde de ir a Cancún de vacaciones al mejor lugar. Al mejor hotel. Gastar en una comida estrafalaria. Que en su vida la vuelven a comer. Piden un vino que en su vida vuelven a tomar. Pero todo es apariencia. Para la sociedad, hermanos preciosos, preciosos en el eterno, el rico está arriba y el pobre está abajo. Pero Yahshua dice otra cosa. Y le vamos a hacer caso a Yahshua. No lo que marque la sociedad. Tú te tienes que guiar por lo que diga Yahshua en su Torah, su palabra de verdad. No por lo que digan los comerciales de televisión. No por lo que diga tu vecino. No por lo que digan tus clientes. Sino por lo que diga Yahshua en su Torah. Ese debe ser, la Torah debe ser nuestro termómetro para nosotros conducirnos en la vida. Vamos a Lucas, Lucas 18, verso 14. Ya recordamos cuando el fariseo y el publicano hacían tefilá a oración. Realmente, Yahshua sabe tus pensamientos, sabe tus pensamientos antes. Valga la redundancia que los tengas. Él sabe mis pensamientos antes. Él sabe todo. Bendito sea su nombre. ¿Qué vamos a presumir? Nada. No vamos a presumir nada. Debemos ser auténticos, hermanos. No aparentar algo que no somos o algo que no tenemos. Lucas 18, verso 4 dice, ¿Sí lo tienen, hermanos? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. A ver, todos, el 14. ¡Humén! La cuarta dimensión no es como aquí en la tierra. Aquí en la tierra, hermanos, la gente tiene una vista muy corta espiritualmente. Creen que la sociedad existe en el cielo. Pero en la nueva Yerushalayim, en el cielo no existe ni alta, ni mediana, ni baja sociedad. Eso no existe. Eso es cosmos. Y ya hemos dicho que cosmos es un invento de Hasatán. Lo reprendemos y lo echamos fuera del nombre de Yahshua HaMashiach. El cosmos no existe. Porque cosmos viene de cosmético. Y entonces lo cosmético es para aparentar algo que no se es realmente. Ahora, ponte a pensar esto, hermano. Tú a lo mejor no tienes para un coche último modelo. Pero eres rico en Yahshua HaMashiach. Barujasem. Tú a lo mejor no tienes una casa muy grande, pero eres rico en Yahshua HaMashiach. Y esto no es consuelo de tontos, mi amado. Esto no es consuelo de tontos. La Torah es para sabios. Entonces, la gente cree que existe la sociedad alta y la sociedad baja en el cielo. Eso no existe en el cielo. En el cielo no hay sociedad. En el cielo solamente habitan Kadosh, salvos por la sangre bendita de Mashiach Yashua. Barujasem. Entonces, fíjate muy bien. Cuando uno empieza a experimentar los dones del Ruach HaKodesh, deja uno de guiarse por lo que marque la sociedad. Porque entonces la persona ya nació de nuevo. Eso lo vamos a ver el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite. ¿De qué le dijo a Nicodemo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Cuando una persona nace de nuevo, ya no tiene orgullo. Y por lo tanto, al no tener orgullo, no piensa en la sociedad o no piensa en aparentar algo que no es ante la sociedad. Porque él sabe, como es Kadosh, como es salvo o es salva, sabe perfectamente que eso no existe en el cielo. Él sabe que no existe la alta sociedad, ni la baja sociedad, nada. En el cielo solamente reina Yashua y la verdad. No reina la apariencia, si gustas anotarlo. En este mundo reina la apariencia. Por eso yo ministré un tema que se llama la restauración del reino. Ese tema de la restauración del reino trata de lo siguiente. Que todo lo que Adán le vendió al diablo lo recupera Yashua y en el milenio, en el milenio habrá niños que tengan cien años. Todas las cacerías entre animales se van a acabar. Todo eso se va a acabar. El león va a comer paja como buey. Si eso va a ser, fíjate muy bien, en esta tierra, en el milenio, ¿qué no será el cielo? En el cielo no hay alta sociedad, no hay baja sociedad, la gente se burla cuando tienen dinero. O bueno, ya dijimos que aparentan, no, porque no tienen dinero. Están empeñados hasta en los calcetines. Mira, conozco gente que anda en carros último modelo, que tienen unas calzas, una cosa estrafalaria pues. Pero todo lo deben hasta su cepillo de dientes. ¿Dónde está entonces la libertad? La libertad solamente está en conocer a Yashua, su verdad, y vivir según lo que él ha dispuesto para nosotros. No en la apariencia, no en la apariencia. ¿Por qué los pupilentes verdes? Porque la gente quiere tener los ojos verdes. Pero no es así, no es así. Eso no existe en el tercer cielo. Entonces, en este mundo reina la apariencia. En el tercer cielo reina la verdad. Y la verdad no es apariencia. Cuando una persona ha estado en una mega iglesia cristiana, donde le han ministrado todo el tiempo a su mente, a su espíritu, que tiene que ser próspero, porque si no, no es hijo de Dios. En primer lugar, ahí no ministran la Torah. En esas congregaciones no ministran la Torah. No creen en Yashua, no creen en el verdadero día de reposo. ¿Qué van a ministrar? Pero volviendo a la idea. Les meten en la cabeza algo que no es. Que no existe en el cielo. Y esta vida es muy corta. Pasa como neblina, dice la Biblia. Y la edad ahora es de 70 años, 80 años. La edad se ha reducido. Hay gente que llega a los 90 años, pero la edad se ha reducido. La mayoría de la gente ahora muere a los 60 años máximo. Máximo. Ya como máximo. La mayoría. ¿Cuántos años tenemos tú y yo? Nos queda poco tiempo. Pero ya viene Yashua HaMashiach. Para los que ya pasamos los 50. Ahora, recuerda esto. Tú tienes que vivir. Y esto también te da libertad. Porque es profundidad desde la Torah. Según lo que tú tengas. Pero pide al Eterno vivir mejor. Comer mejor. Que tus hijos estén mejor nutridos. Eso no es pecado, mi amado. Baruj Hashem. Dice Yahweh, Yahweh, Yahshua, a través de Jacobo, Santiago, mal traducido como Santiago. Que si pedimos, pedimos mal. Y si pedimos es para nuestros lujos y placeres. No debemos de pedir para eso. Debemos de pedir para vivir bien. Comer bien. Estar bien vestidos. No con lujos. Pero estar bien vestidos. Y tener para ayudar al pobre. Y sobre todo, para que la Torah sea conocida en todo el mundo. Baruj Hashem. Así que, grábate eso. Si tú vienes de una mega iglesia. Donde todo el tiempo te estuvieron ministrando prosperidad. Olvídate de eso. Eso no existe en el tercer cielo. Por eso te decía yo que tienes que quitarte tu mentalidad occidental. Y pensar como Yahshua HaMashiach. En el tercer cielo no hay clases sociales. ¿Te queda clara esta lección? Baruj Hashem. Entonces, se quita uno el caminar tratando de aparentar lo que no se es. Se quita uno el falso mirar. La persona se quita el falso mirar. Las malas, las expresiones falsas de todo tipo. Para tratar de aparentar lo que no se es. Si se es auténtico, es lo que quiere Yahshua HaMashiach. Al que ama a Yahweh y su Torah, lo bendice el Padre Eterno. Lo bendice el Eterno. Al hereje, lo aborrece. Lo aborrece. Y entonces, no hace que prospere. O si prospera es para que se pierda. Porque esa persona no sigue los mitos, no sigue los mandamientos. Pero Yahweh le va a dar su paga destruyéndolo. Escucha bien. Escucha bien, hermano. Para que te quede clara la idea. Número uno, no hay clases sociales en el cielo. Lo que hay aquí es pura apariencia. No me refiero a la quejila en la sociedad. Eso no hay en el cielo. Y el que hace una fortuna de una manera indiscriminada, no ordenada, no honesta, Yahweh lo va a destruir. Vamos a Debarín, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Eso no implica lo que yo ministré hace ratito. Que debemos hacer limpios, aseados, usar desodorante, oler ricos para el eterno. Eso no tiene nada que ver. Deuteronomio 7, verso 9, al 11. Aleluya. ¿Quién tiene Deuteronomio 7? Verso 9, yo lo leo. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la Rahamim, la misericordia, los que le aman y guardan sus mitbots, sus mandamientos, hasta mil generaciones. Y que da el pago, da el pago, en persona, en persona, al que le aborrece, al que le aborrece le va a dar su pago en su propia cara, destruyéndolo. No dice que lo va a construir, lo va a destruir. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Él está exigiendo que cumplamos los mandamientos. A ver, todos del 9 al 11, mis amados, amen. Amén. Maruguesen, esto es una lección preciosísima y muy hermosa, pero para temer. Entonces tú que temes, valga la redundancia, al Eterno, Él te va a dar el pago. No es la salvación, la salvación es una dádiva, Él te va a dar galardones en el cielo. Pero en el cielo no hay clases sociales, vuelvo a repetir. Pero al que le aborrece, Él tendrá el pago. El que no quiere nada con la Torah, tendrá su pago. Tendrá su pago aquí y en el infierno. Ahora, el que ama a Yahweh y su Torah, aunque no amase dinero, acumula bendiciones del Eterno. Anota esto por si quieres. El que ama a Yahweh y su Torah, sus mitbots, aunque no amase dinero, acumula bendiciones del Eterno. Eso es lo que nos importa a nosotros. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Tener bendiciones del Eterno. Porque ya viene la gran tribulación. Y después vendrá la ira de Elohim. Y nosotros tenemos que ser rescatados de esa ira que ya viene. Entonces, vamos a ver otra vez Proverbios 13, verso 7. Y vamos a ir armando entonces la idea. Proverbios 13, 7. Barujasen. En Proverbios 13, 7 dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. No tienen nada. No son nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Entonces, tú ya entiendes el contexto. Tú a lo mejor no podrás nunca tener un carro último modelo. Están carísimos. Pero esa gente que obtiene los carros último modelo. Mira, hermano, te lo digo por experiencia, conociendo a tanta gente. Y la gloria es para Yahshua, Hamashiach. No viven felices. Viven atados todo el tiempo. Viven atados todo el tiempo. No viven felices. Todo el tiempo están neuróticos. Porque vienen las letras del carro. Y se vuelven neuróticos por pagar ese carro. Entonces, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres. Y tienen muchas riquezas. ¿Dónde está esa riqueza entonces? En las bendiciones de Hashem Yahweh. Hace mucho tiempo yo ministré en esta Kejila. Que yo conocí dos personas acá en Tehuacán. Una de ellas era un hombre muy rico. Muy rico. Mucho, muy rico. Y solamente podía desayunar un té de manzanilla. Unas galletitas. Y un atolito sin leche. Porque la leche le hacía daño. Solamente podía tener eso porque tenía una úlcera. Como de un volcán. Un hoyo. Y a veces sangraba. A mediodía tenía que comer un caldito de pollo muy desgrasado. Y tenía que comer unas verduritas cocidas. Y otra vez un tecito. Y hasta ahí nada. Y lo de la cena era lo mismo del desayuno. Conocí también a otro hombre rico. Que tenía mil cabezas de ganado. ¿Oíste bien? Mil cabezas de ganado. Pero por avariento tenía una úlcera terrible. Y nunca pudo disfrutar de un buen filete. No. No pudo disfrutar de un filete. Porque todo le hacía daño. Pero he conocido gente pobre. Que ama a Yashua. Estamos hablando de gente pobre que ama a Yashua. Pero los otros están bajo maldición. No lo digo yo. Lo dice la Biblia. Que comen sus frijoles con chile verde. No les hace daño nada. El rico no podía dormir bien. El pobre dormía bastante bien. El rico, perdón, no voy a cometer ninguna irreverencia. No podía ir al baño. El pobre podía ir al baño. ¿Dónde está la riqueza entonces? Alabamos al Eterno. ¡Aleluya! La riqueza está en conocerlo a Él. El dinero es un medio. No es el fin. Ser rico en la Torá. Ser rico en aprender más Torá. Guardarnos a los mitbos de Hashem, Yahweh. Acumula riqueza, hermano. Allá no hay clases sociales. No hay clases sociales. Allá en el cielo, los fulanos, los perenganos que te barren en la calle, que te barren en la calle por no tener recursos económicos, esos no van a entrar al cielo. Tú sí. Barujasen. ¡Aleluya! Ahora, hay negocios que sus pérdidas superan las ganancias. Voy a volver a repetir esto por si tienes un negocio. Hay negocios que sus pérdidas, o sea, lo que pierden, superan las ganancias. Así son los necios anti-Torá. Porque aquí aparentemente no quieren nada de Shabbat. Pero este mundo es perecedero, hermano. La Nueva Yerushalayim es eterna. ¿Dónde habitaremos los salvos? En la Nueva Yerushalayim. Entonces nuestra mirada debe estar en la Nueva Yerushalayim, no acá. Esta vida dura poco tiempo. Para los que ya pasamos los 50, nos queda poco tiempo. Aunque pongas esa cara. Para los jovencitos, de todas maneras te queda poco tiempo. Ya viene el Rey. ¡Aleluya! Entonces tu mirada debe estar allá, en la Nueva Yerushalayim. ¿Cómo comprar un teléfono celular de 8,500 pesos ahorita? ¿Por qué? Si se puede comprar uno de 400 pesos. Para llamadas y para enviar mensajes. Pero ¿por qué uno de 8,500 si no se puede pagar? Entonces, nosotros debemos de gastar según lo que ganamos y tenemos que ahorrar. Se tiene que ahorrar. Claro que sí. Y sí se puede. Entonces, si tú tienes un negocio y estás teniendo pérdidas, ten cuidado. Tienes que ser ministrado para romper esa maldición. Las ganancias tienen siempre, siempre, tienen que superar a las pérdidas. No tiene que haber pérdidas. No tiene que haber pérdidas en un verdadero Bené Israel. Una persona puede guardar algunos de los mitbots de la Torah, pero pierde todo por su mala lengua. Entonces, si tú guardas, por ejemplo, el Shabbat, pero te la pasas chismorreando, pierdes la bendición de haber guardado el Shabbat. Y entonces las bendiciones se reducen. Entonces, guardemos toda la Torah. Baruj Hashem. No chismiemos, eso vamos a seguir ministrando en esta Kejilal, la Shonjara, no. La lengua leviperina, no. Entonces, así, a tiempo, entonces hay que arrepentirse y arrancar todo pecado de raíz hoy, por si tienes algún pecado. Recuerda, allá en la Nueva Yerushalayim, no interesa si eres alto, chaparrito, si tienes barba, si no tienes barba, si tienes un coche último modelo, si vienes en tu coche. No hay eso allá. Nada, no hay eso. Tendremos un cuerpo incorruptible, dice la Tanaj, como el de Yahshua HaMashiach. Así que entonces tendremos un cuerpo perfecto. Baruj Hashem. Tú que siempre tienes problemas de salud, o algunos que hemos padecido algunos problemas de salud, allá en la Nueva Yerushalayim no hay eso. Toda lágrima será enjugada por las manos benditas de Yahshua HaMashiach. No habrá eso. Todo se acaba allá. ¡Aleluya! Y mira, hermano, que falta poco tiempo. Ahora, cuando una persona hace este Shubba, hace arrepentimiento, la persona entonces recapacita y dice, ¿cómo fui capaz de ir en contra de la voluntad del Creador? Hace rato, hace ratito, alabábamos, exaltábamos, que Él es el Creador del cielo, de la tierra. Entonces, una persona que acumula dinero de una manera deshonesta aquí para aparentar lo que no es, si se llega a arrepentir esa persona, podría recapacitar y decir, ¿cómo fui en contra del Creador de los cielos, del Creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo pude ir en contra de su voluntad? Entonces, creyendo en Yahshua, guarda la Torah y se salva. No abras tu Biblia ahí, porque ya lo hemos ministrado muchas veces. En Hebreos 5.9 dice, porque Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora dime, respóndeme, bueno, no lo digas, pero piensa hermano, la sociedad, la alta sociedad, ¿está obedeciendo a Yahshua? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué interesa? Porque eso crea un conflicto muy fuerte en las personas. Querer el carro que el otro tiene, querer el cuerpo que el otro tiene, o el cuerpo que la otra tiene, querer, eso se llama codicia, y la codicia es un pecado horroroso ante los ojos de Hashem Yahweh. No tenemos que tener ese pecado, nada, no tenemos que querer lo que el otro tiene, nada. Eso está en los Mishpatim, en los 10 Mishpatim, en los 10 mandamientos. No tenemos que querer, pues, tener avaricia por lo que el otro tiene. Bueno, quiero que sepas que eso se ministra en las megaiglesias. Despiertan tanto ese interés por el dinero, que al rato la persona ya está nada más viendo billetes acá, en lugar de la nueva Yerushalayim. Y en la nueva Yerushalayim no se mueven dólares, hermano. No se mueve moneda. La alta sociedad no existe en el cielo. Arugashem. Te da alegría saber esto. Entonces, no codicies, ni tú ni yo codiciemos, no seamos avarientos, no seamos codiciosos. Besa a un hermano con un talit, ay, yo quisiera tener ese talit, ya confórmate con el que tienes. Ya, se acabó. ¿Cómo quisiera ese parojet? Avaricia, codicia. Estás codiciando el otro. ¿Me doy a entender? Eso no existe en la nueva Yerushalayim. Seamos auténticos. Aleluya. Aleluya. O sea, tenemos que ser realistas, ver realmente qué es lo que conviene tener. Lo primero es vida eterna. Ahora, el que aumenta su riqueza con vanidad, es decir, con orgullo, disminuirán en todas las bendiciones de Hashem Yahweh. Pero no así el que hace fortuna honradamente. Vamos a Proverbios 13, verso 11. ¿Sí lo tienes ahí? Proverbios 13, verso 11. Las riquezas de vanidad, o sea, la persona hizo dinero por vanidad, por orgullo, disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa, las aumenta. A ver, todos el 11. Amen. Sobre eso se tiene experiencia, te voy a explicar por qué. Porque como médico se ven muchos casos, muchas personas. Se encierran a trabajar, a trabajar, a hacer billetes, a hacer billetes, a hacer billetes, a hacer billetes, a hacer billetes. A invertir. Ah, que el señor fulano tenga una cuenta en este banco, en el otro banco, que maneje, abren su cartera y cantidad de tarjetas de crédito. Y sí, tienen dinero, no son como los que aparentan, si lo tienen. Pero ese dinero se esfuma, se esfuma. Yo tuve un tío, en México, Distrito Federal, que le empezó a vender corbatas en una banqueta. E hizo mucha fortuna, porque era un tipo muy inteligente para los negocios. Y llegó a tener cinco camiserías, vendía trajes de los mejores, Capur, Casimir inglés, en el DF, cinco camiserías. Pero sus hijos fueron creciendo, ya ves, los hijos se acaban todo. Y después, este tío se quedó sin nada, porque era vanidoso. Yo no estoy juzgando, ya lo juzgó, ya eso jamás, ya porque ya murió. Pero su fortuna la hizo por vanidad. Así acaban. No les queda nada, ni medio quinto, ni no lo disfrutan. No lo disfrutan. Hemos ministrado que una persona, mientras más casas tiene, más propiedades tiene, se siente más señor, pero es al contrario, se vuelve esclavo de lo que tiene. No es, eso no es la felicidad, hermanos. Eso no se ministra acá. Aquí no se hacen rifas, porque la rifa es antibíblico. No tiene que haber eso, porque se despierta la codicia, la avaricia de la gente. Ahora, dice en Proverbios 13.11, las riquezas de vanidad disminuirán. Todos los ricos que yo he conocido, han acabado en la miseria. Oíste bien, en la miseria. Pero el que recoge con mano laboriosa, tú que vas a tu trabajo, todos los días, con la bendición de Hashem, Yahweh, tú vas a aumentar las riquezas. ¿De qué riqueza está hablando entonces la Torah, en el Pazú, que vimos anteriormente, en el 7? Las riquezas. Mira, escucha bien. Es una bendición, ¿se me está escuchando? Es una bendición, orar por una persona, y que la persona se sane. Es una bendición, a esas riquezas se refiere, no a la plata. Es una bendición, que tú ores, y que el Eterno haga un milagro. Esas son las riquezas que necesitamos tú y yo. ¿Cuántos hay acá? Es una riqueza. Es una riqueza. Repite conmigo. Es una riqueza. Ya no repitas ahorita lo que te voy a decir. Es una riqueza. Ver que alguien llega, con problemas espirituales de demonios, y después es libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Eso es riqueza, mi amado. No el dinero. Porque el rescatar una alma de las tinieblas, para Yahshua HaMashiach, y que después todos estemos cantando el cántico de Moshe, en el tercer cielo, eso es riqueza, mi amado. Arun Geshem. ¿Quién va entendiendo? Así que la riqueza no está en lo que tienes, y tienes tus ojitos claros, qué bueno que los tengas claros, qué bueno. Qué bueno que tengas esas pestañotas, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que seas inteligente, tengas mucha jokmah, del rojaco, de decir, qué bueno. Qué bueno. La riqueza verdadera está allá. Y allá no hay ni ojos azules, ni nada de eso. Después vamos a administrar algo de eso. Vale la redundancia. Ahora, si alguien estudia más Torah, fíjense muy bien esto para los hermanos que les gusta estudiar mucha Torah, si alguien estudia más Torah, de la que puede registrar, de la que puede captar, de la que puede memorizar, es decir, que solamente está estudiando Torah por orgulloso, por orgullosa, su conocimiento disminuirá. De eso tenemos experiencia también. Porque están en internet. Quiero sacar más temas. Quiero sacar más para allá. ¿Ya te aprendiste el libro de la queguila? Ahí lo tienes. ¿Ya te aprendiste el libro? Ese libro está basado en la Torah. ¿Por qué querer saber más? ¿Para qué? ¿Para apantallar? ¿A quién? Por orgulloso, tu conocimiento disminuirá. Y ahora tú ya no vas a ver ni qué, qué es Torah. Mejor lo que tú puedas registrar de Torah, eso estudia, nada más. No más. Porque si no, entonces, la persona solamente lo hace por vanidad. Es lo mismo, dice, mira, en el 13.11 de Proverbios, dice, las riquezas de vanidad disminuirán. No nada más es el conocimiento, perdón, no nada más es lo económico. Es en el conocimiento de la Torah. Ahora, quiero apantallar al pastor que sé más Torah que él. ahorita le suelta una parasha que se va a quedar hasta... No me apantallas en nada. No porque yo sepa más que tú. Porque el Eterno está viendo tu comportamiento y tu conocimiento va a disminuir como el de un ratón. ¿Tú crees que yo quisiera apantallarle a Michael Ruth? ¿Qué cosa le voy a apantallar a Michael Ruth? Si es un tipo ungido, un hermano ungido del Ruajacodish. Entonces, si se acumulan riquezas con vanidad, sean económicas o sean de conocimiento que no pueda uno registrar, el Eterno nos aplasta. Si tú en la danza quieres aprenderte unos pasos, ah, voy a poner estos pasos que no me los puedan copiar. Estás mal, porque va a disminuir tu danza. Al rato ya no vas a poder hacer nada. Las maestras, vamos a hacer este trabajo aquí mejor que el salón de enfrente. Les vamos a dar en la torre. No, hombre. No le das en la torre a nadie. Te das en la torre tú misma por avarienta y codiciosa. ¿Quién va entendiendo? El único que cuenta es Yahshua. Él es Eterno. ¡Aleluya! Entonces, tengan cuidado con acumular riquezas económicas o riquezas en conocimiento. Porque el Eterno, antes de que tú y yo abramos la boca, Él sabe lo que estamos pensando. Y antes de que pensemos algo, Él ya sabe lo que vamos a pensar. Él es Eterno. Él es precioso. Él habita en la cuarta dimensión. No en la tercera. Él no necesita respirar. Él es Espíritu. Aunque su cuerpo en Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Ahora, el que menosprecia la Torah va a ser castigado. Entonces, hay que caer en los extremos y decir, no, bueno, no voy a estudiar nada de Torah. No, tenemos que estudiar Torah. Pero no para nuestra vanidad. Acumular dinero, pero para ayudar a los pobres, para que la Torah llegue a todo el mundo. Mañana vamos a estar en oración y en ayuno. Porque se va a ministrar una congregación de España por internet. Y vamos por la victoria. ¡Aleluya! Yo no he tenido que caminar ni tú ni yo lo que caminó Shaul, Pablo. Y mira hasta dónde vamos a llegar. ¿Gracias a quién? ¿A nuestros méritos? No. Los méritos de Yahshua son los que cuentan. Barujasen. Ahora, decía yo que el que menosprecia la Torah va a ser castigado. Proverbios 13, 13. El que menosprecia el precepto, es decir, los mitbots, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. A ver, ¿todos ese? ¿Pazuk? ¿O men? Como si estuvieras vivo. ¡Fuerte! ¡O men! Vas a tener recompensa, mi amado. Vas a tener recompensa. Mira, si estamos enfermos, Él no sana. Tus hijos son protegidos de ataques satánicos. Tu hogar va a estar protegido. La Kehila va a estar protegida. Seguiremos adelante en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la Torah. No ser vanidosos. No aparentar. Recuerda lo de la sociedad. Tú y yo no tenemos que aparentar nada. Nada. Así. Tienes que ser auténtico. Tienes que ser auténtico. Así como eres así. Barujasen. ¡Aleluya! Tenemos que ser auténticos. Ahora, para los que les gusta notar, debemos de cuidar, entonces, número uno, lo que hablamos, y vamos a entrar a profundidad desde la Torah, lo que escuchamos y lo que vemos. Lo que hablamos, lo que escuchamos y lo que vemos. Son tres cosas que si tú las guardas, hermano precioso, verás la gloria de Elohim. Barujasen. Ahora, cuando terminen de anotar, me dicen, tu cuerpo, mi cuerpo, solo sirve de vestimenta del alma. Ahí yo no estoy viendo al hermano, a la hermana fulana, perdón. No estás viendo tú al hermano Javier, no. Estás viendo el cuerpo, pero hay un alma dentro de ti y de mí. Y nosotros hablamos con el alma a través del cuerpo. Escuchamos con el alma, por eso dice la Torah que escuchamos el Shofar con el alma, no con el cuerpo. Tenemos orejas y tenemos oído y se percibe por ahí, pero se escucha en el alma. ¿Vamos bien? Y vemos con estos ojos físicos, pero ve nuestra alma. ¿Vamos bien? Ahora, el cuerpo solo sirve de vestimenta del alma, nada más. Es un envoltorio, es un estuche. Pero hay que cuidarlo, porque somos templos del Ruach HaKodesh. Tenemos que cuidar lo que comemos para estar sanos. Tenemos que hacer ejercicios para estar lo más ágiles posible, a pesar de que ya tengamos alguna edad. Tenemos que hacer eso, no tenemos que abandonarnos. Ahora, si alguien cree que durante la vida del hombre en la tierra es el cuerpo el que habla, el que escucha o el que ve, está equivocado. Vuelvo a repetir este concepto. Si alguien cree que durante esta vida, no me estoy refiriendo a la vida eterna, si durante esta vida aquí en la tierra del hombre o de la mujer, en esta tierra, es el cuerpo el que habla, el que escucha o el que ve, está equivocado. Escuchamos, hablamos y vemos con el alma. ¿Vamos bien? Vamos a ver Job, el libro de Job, capítulo 10, hermano. 10, 11. Cuando lo tengas, me dices, Omein, y vete gozando porque vamos a entrar a profundidades de la Torá. ¿Quién tiene Job? 10, 11. Hermano precioso, voy a hacer una oración. Ahí quédate sentadito. Abba, Kadosh, en el Beshen, Gadol, de nuestro Adonai, nuestro Señor, Yahshua, Hamashiach, yo te pido, Padre, con todo mi corazón, que esta preciosa quejila, que es tuya, no mía, capte el tema que yo les voy a ministrar de tu palabra, no la mía. En el Beshen, Gadol, de Yahshua, Hamashiach, Toda Rabah, Omein, Omein. ¿Quién tiene Job? 10, 11. Me vestiste de piel. ¿Por qué dice de piel? ¿Por qué dice me vestiste? Quiere decir que el alma es la que fue vestida. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. A ver, todos el 11, Omein. Me vestiste de piel y carne. Me vestiste con huesos y nervios. ¿Por qué dice me vestiste? Me vestiste. Porque quiero decir algo. Aquí en esta zona de Tehuacán es muy común ponerle una S donde no lleva. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué regresaste? Se tiene que quitar uno eso. Esa S no tiene por qué ir. ¿Me vestiste? No, no. Dice, me vestiste. A ver, repite conmigo. ¿Me vestiste? A ver, ahora dilo tú. Aru Geshem. No me vestiste. Aleluya. Me vestiste de piel y carne. ¿Qué vistió? El alma, mi amado. El alma. Aru Geshem. Este cuerpo, tus ojitos preciosos, tus pestañotas, y todo eso se va a quedar aquí en la tierra y se va a convertir en polvo. Lo tuyo y lo mío. Es corruptible este cuerpo. Lo que importa es el alma, pero hay que cuidar el cuerpo. Baru Geshem. Ahora, entonces, anoten, el alma es la que habla, escucha y ve, a través o por medio del cuerpo. El habla, el escuchar y el ver, es el alma el que lo capta, pero a través del cuerpo, por medio del cuerpo. Por lo tanto, al morir y dejar el cuerpo, el ojín da la recompensa por estas tres facultades del alma. ¿Cuáles facultades? Escuchar, ver y hablar. si tú cuidas eso, hermano, y yo cuido eso, se tendrá la recompensa eterna. La salvación es una dádiva, es un regalo. Vamos a ver otra vez proverbios, vamos a otra vez a proverbios, hermanos. ¿Tú crees que va a tener recompensa un chismoso que todo el tiempo anda hablando mal del pastor? ¿Qué recompensa va a tener? El pastor es muy, muy exigente, tengo que ser exigente, no, 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 ¿eso qué tiene de malo? Proverbios 13, verso 13, el que menosprecia el precepto, el mandamiento, los mandamientos, perecerá por ello. Entonces, cuidemos lo que hablamos, lo que vemos y lo que escuchamos. Mas el que teme el mandamiento, ¿será qué? Recompensado. Bueno, entonces dijimos que no existen altas ni bajas sociedades para los kadosh, porque ya nos vamos al cielo. Alabado y Yeshua HaMashiach. Así entonces podremos hablar con Elohim. ¿Podrá acaso alguien hablar con Elohim? ¿Aquí siendo un chismoso? ¿Podrá escuchar la voz de Elohim? ¿Escuchando chistes de doble sentido y chismes de todo tipo? ¿Podrá ver a Elohim? ¿A Elohim? ¿Alguien que estuvo viendo pornografía? No, es imposible. Mira como dice Proverbios 13, 13. El que menosprecia del precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Por eso la santidad es indispensable para ver a Yeshua. Sin santidad nadie verá al Adom y a Yeshua. Y la santidad consiste en que tu alma y mi alma no sea chismosa. No estemos viendo lo que no nos corresponde ni hablando lo que no nos corresponde ni escuchando. Vamos a Deuteronomio 5, 4 y quiero comentar esto antes de que leamos en Deuteronomio 5, 4. Entonces verás la gloria del Ojim tú y yo aquí desde la tierra. Antes nos da una probadita el eterno de lo que hay en el cielo mi amado. Deuteronomio 5, 4. Dice antes de leerlo quiero comentarles esto anótalo así entonces guardando las tres facultades del alma que son ver escuchar y hablar así entonces podemos hablar con el Ojim como lo hicieron los Benéisrael. Los Benéisrael tuvieron este privilegio cuando tengo Deuteronomio 5, 4 me dices cara a cara recuerda esto tiene un simbolismo habló Yahweh con vosotros en el monte del medio del fuego a ver todos a una sola voz 5, 4 humein entonces para que Yahweh oigamos la voz de Yahweh no podemos en esta tierra ser oidores de chismes porque entonces no oiremos la voz de Yahweh esa es la cuarta dimensión es la santidad plena del Ojim la que vamos a escuchar y como escuchará alguien si aquí todo el tiempo se la pasó escuchando chismes escuchando lo que no no conviene mira en el huerto oía su voz Adán y Jaba Eva vamos a Bereshit Génesis 3, 8 alabado es Yahshua Hamashiach bendito es su nombre no había pecado entonces después pecaron y entonces por eso se escondieron quien tiene Bereshit 3, 8 y oyeron la voz de Yahweh el ojín que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh el ojín entre los árboles del huerto a quien oyeron a el ojín porque todavía no habían sido sacados del paraíso del edén vamos bien ahora nosotros vamos a escuchar la voz de el ojín escucha bien ahorita la oímos en el espíritu él habla al espíritu porque él es espíritu se mueve el ruajacodes por eso dijo Yahshua que él iba a enviar el padre que él es al espíritu santo el ruajacodes pero cuando nosotros estemos en la nueva Yerushalayim escucharemos su voz con el alma y a estos oídos ya no van a existir vamos al salmo 85 verso 8 salmo 85 verso 8 bendito es Yahshua jamás quien tiene el salmo 85 verso 8 mis amados escucharé tiempo futuro en la nueva Yerushalayim lo que hablará Yahweh el ojín porque hablará paz a su pueblo y a sus cadosh a sus santos para que no se vuelvan a la locura a ver todos a una sola voz escucharé pero estará hablando ya en sentido literal escuchar la voz del ojín entonces por lo tanto veremos a el ojín oiremos a el ojín escucharemos a el ojín ahora pensemos esto hermanos a alguien que se deleite viendo pornografía verá a el ojín no porque no va no, no fue guardador del precepto vamos otra vez a proverbios hermanos vamos otra vez a proverbios 13 verso 13 no va a ser recompensado en primer lugar no tiene la salvación como va a ver a el ojín si aquí vio a las mujeres con deseo y ya estaba casado solamente y los solteros igual solamente el casado ver a su esposa con deseo pero por amor por amor Barujasen dice el 13 13 de proverbios el que menosprecia el precepto pero será por ello dice Yahshua que no veamos una mujer para codiciarla porque ya se cometió adulterio más el que teme el mandamiento será recompensado entonces tú y yo seremos recompensados de ver al ojín por haber guardado nuestros ojos desde aquí desde la tierra es tan importante eso es una profundidad de la otra y tú puedes decir que tiene que de profundidad tiene esto hermano quieres ver el ojín guarda tus ojos quieres escucharlo guarda tus oídos de lo que hablemos daremos cuenta en el tercer cielo ya lo minimo administramos hace ocho días ahora alguien que oyó chistes de doble sentido oirá el ojín algún día no es una voz tres veces cadosh como va a oír la voz del ojín si todo el tiempo se estuvo deleitando en lo mundano en lo pagano en lo asqueroso perdóname la expresión no va a tener ninguna recompensa eso es eres chismosa quítatelo chismosa porque ya viene Yahshua te deleitas en el chisme en lo que hablas en lo que ves y es mundano ten cuidado porque ya viene Yahshua y daremos cuenta de cada acto alguien una pregunta más alguien que se pasó hablando chismes mal de todo el mundo lógico palabras indecentes las majaderías ¿podrá acaso hablar con el ojín? no no va a hablar con el ojín entonces este grupo precioso este otro grupo precioso ese grupo precioso y después se lo comentan a las maestras y a los maestros tenemos que cuidar lo que vemos escuchamos y hablamos y entonces desde aquí desde la tierra se derraman los dones del Ruach Hakodesh si tú desde hoy hermano precioso precioso en el eterno te comprometes a ver solamente kadoshmente a escuchar kadoshmente a hablar kadoshmente desde aquí desde la tierra el eterno te da los dones del Ruach Hakodesh si no no si no 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 vas a obtener eso y aparte entonces podremos oír a el ojín ver a el ojín y hablar con el ojín como alguien que dice majaderías va a hablar con el ojín sus labios están sucios por eso voló ese malaj o el serafín y le tocó los labios a quien a Isayahu le tocó los labios labios impuros y era un kadosh que podremos decir nosotros y tuvo que salir con un carbón encendido y limpiar todo lo que hablaba tú y yo solamente debemos de decir bendiciones y hablar con bendición a los demás no mencionar majaderías te tienes que quitar lo histérico lo histérica lo gritón en tu casa porque al eterno le vas a hablar a gritos alabado yashu ha hamashi bendito es su nombre entonces las promesas en la biblia es ver escuchar y hablar con el ojín pero eso solamente es para los kadosh la santidad debe ser extrema no a la avaricia no a la codicia no a la mentira no a la lujuria renunciar a la televisión mundana a la música mundana eso que importa eso es perecedero lo que interesa es ver al ojín escuchar al ojín y hablar con el ojín pero no esperar hasta que tú y yo nos moramos o hasta que vengan la tzal no sino desde ahora desde ahorita perdonando la expresión tener la experiencia de oír su voz en lo espiritual haz esto hijo si lo hago vemos su bendición aleluya cuando se dicen aleluya porque no hacer los milagros que el eterno quiere no todos van a ser ungidos para hacer milagros pero tiene que haber hermanos y hermanas ungidos para hacer los milagros de Hashem Yahweh a Moshe le dijo con esta vara harás mis milagros no sus milagros de Moshe sino los milagros de Yahweh y ahora hay tanta pomposidad hermanos va a venir el pastor el apóstol el fulano ungido con el Espíritu Santo no saben lo que están diciendo solamente alguien puede estar ungido con el roja jacodes alguien que guarde la Torah aleluya vamos al salmo 27 27 verso 4 pero hay que pagar el precio el precio es la santidad y eso es con gozo en el salmo 27 verso 4 leímos hace 8 días ¿cómo vamos a pretender estar en la casa de Yahweh chismeando no el eterno no va a aceptar ese tipo de gente allá ¿cómo va a entrar un chismoso si dice que nada inmundo va a entrar al tercer cielo pocos somos los que nos salvamos hermano pocos poquititos salmo 27 verso 4 una cosa he demandado a Yahweh esta buscaré buscar su presencia que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo a ver todos a una sola voz el 4 o me ¿cómo podrá verlo si prefirió ver la pornografía? ¿cómo podrá ver a alguien a Dios a Yahweh si prefirió ver la pornografía? no lo va a ver nunca no no lo va a ver va a ver al mismo Hasatán ahí en el infierno cuando esté y después lanzado el agua de fuego ¿cómo va a ver a Yahweh si prefirió la inmundicia sus novelas asquerosas llenas de maldiciones fornicaciones y brujerías? ¿cómo va a pretender ver a Yahweh? no no va a entrar esa persona al cielo ¿te das cuenta que es grave lo que pasa? aceptas a Cristo si ya eres salvo no hombre está tan lejos de la verdad de eso ¿cómo podrá verlo si prefirió ver películas llenas de odio violencia y asesinatos? ¿cómo podrá un muchacho pretender ver a Yahweh si todo el tiempo está con las maquinitas salpicando sangre ahí? ¿cómo lo va a ver? no puede no, no, no no va a poder la mayoría de la humanidad hermanos han acostumbrado sus lenguas a hablar sin ton ni son y a chismes maliciosos buscan pelea insultan avergüenzan a los demás y hablan cosas prohibidas y lo peor sin ningún remordimiento entonces la gente está acostumbrada a decir majaderías a insultar a los demás burlarse si alguien es bajito burlarse de este burlarse del otro ¿cómo va a entrar al cielo? ¿cómo va a poder hablar con el ojín? la mayoría de la humanidad se va a perder no lo digo yo lo dice la Biblia lo dice la Biblia ahora otros se dedican a escuchar gente perversa ten cuidado en tu trabajo secular ten cuidado y eso lo transmiten a otros ahora en el futuro el ojín fíjate muy bien si me están escuchando todavía Baruj Heshen en el futuro el ojín cortará la lengua es decir el ojín eliminará el poder del habla del alma en el infierno alguien por eso te digo que tengamos cuidado con lo que hablamos si alguien aquí se la pasó chismorreando y piensa que con esa lengüita va a poder hablar con el ojín Padre Eterno mira gracias por haberme recibido en la Nueva Yerushalayim y que te conteste Yahweh el creador de los cielos y de la tierra de las constelaciones de las galaxias de los mundos porque hay otros mundos como como poder hablar con el y que el nos hable si tuvimos una lengüita de como no se puede no se va a poder fíjate muy bien en el infierno no se va a perder la vista el habla al menos que el Eterno corte la lengua ahorita lo vamos a ver y el oído porque el rico Epulón vio al Padre Abraham y porque le dijo Padre Abraham sería de ver a su Padre Padre Abraham que toque Lázaro toque agua y me la traiga no aguanto el calor de esta llama no era su hijo por eso muchos dice Yahshua y no estoy contradiciendo lo que dice Yahshua no el Eterno me libre pero muchos decían que eran hijos de Abraham pero no eran hijos del diablo eso está en Yohanan 4 entonces 44 pero 31 ahora vamos al Salmo 12 vamos al Salmo 12 aquí vas a encontrar la explicación de lo que acabo de decir Yahweh va a cortar la lengua los labios lisonjeros es realmente la shon la shon lengua la shon quien tiene Salmo 12 verso 2 y 3 habla mentira cada uno con su prójimo habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón estás aquí incluido o estás aquí incluida en este Pazuc el Eterno te libre el Eterno me libre Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente a ver todos el 2 y el 3 Amen hay una novela no le hagas tanto caso a esto pero lo voy a administrar una novela que escribió Dante Alighieri sobre cómo es el infierno es una novela y él describe ahí grados de sufrimiento y él describe esto pero se me hace interesante porque aunque ese hombre no se entregó a Yahshua lógico y no se conocía a la Torah dice algo que no está tan tan mal dice que los glotones en el infierno van a tener la comida hasta acá pero que no la van a poder tragar pasar dice que los que fueron lujuriosos eso dice van a haber ciertas cosas pero no van a poder tener relaciones ese va a ser el tormento no está tan equivocado ese señor ya murió no estaba tan equivocado por lo que estamos leyendo aquí en la Biblia que el que amaba hablar chismes en el infierno ese va a ser su tormento el eterno le va a cortar la lengua aquí está fíjate muy bien en el 12 salmo 12 verso 2 habla mentira cada uno con su propio que aquí todos hablemos verdad mi amado y si yo te tengo que exhortar te exhorto en tu cara no hablando a otro hermano oye que el hermano no te hablo en la oficina pastor te lo digo en tu cara barujasem así debe de ser claro que si así debe de ser con labios lisonjeros y con doblez de corazón hipócrita mucha gente pero aquí no tenemos K2 Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua la va a destruir también que habla jactanciosamente así que si tú eres de lo que te gusta chismear olvídate que vas a poder hablar con Yahweh el eterno va a hacer todo lo contrario va a lanzar a muchos al infierno y va a cortar la lengua y ese va a ser el tormento que ya no puedas chismear ahora tómalo en serio ¿quieres hablar con Yahweh? ya quítate de chismes mira hermano precioso ¿quieres tener unción? quítatelo chismoso quítatelo chismosa y verás la gloria del ojín barujasem ahora una forma de arruinar la capacidad de escucha del alma es prestarse a oír chismes voy a volver a repetirlo una forma de arruinar la capacidad de escuchar el alma o sea el eterno nos dio capacidad para escuchar con el alma una forma de arruinar eso es escuchar chismes por lo tanto no escuches chismes entonces si no escuchamos chismes que me dijo que te dijera que yo le dije al otro ¿qué es eso? ¿qué es eso tan horrible? entonces es una forma de arruinar al rato la persona ya no capta Torah por chismosa por chismosa por lengua suelta algún día la gente verá que sus pecados lo dejaron sin habla fíjate muy bien porque estoy basándome a la Biblia no son inventos míos lo de la novela de Adelante a Ligeli déjalo aparte ahorita nos basamos a la Biblia y siempre nos basamos a la Biblia algún día la gente verá que sus pecados lo dejaron sin habla sin oído y en ocasiones sin ver también recuerda que en un futuro lo que ve es el alma lo que escucha es el alma lo que habla es el alma esto solamente es un mishkan es un estuche pero es el templo del Ruach Hakodes de los Kadosh Aleluya cada vez por eso te he dicho cada vez que vayas a hablar mal de un hermano muérdete la lengua muérdete la lengua más vale que te lastimes ahorita a que el Eterno te la corte en el infierno por lo tanto si esta persona quiere deberas arrepentirse debe romper toda maldición por palabras sucias no nada más las maldiciones hasta la cuarta generación se tienen que romper maldiciones por palabras sucias necias de calumnia de fraude de falsedad de burla de abuso verbal etcétera 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 entonces si tú mencionaste algún día una palabra sucia tienes que romper esa maldición palabras necias de calumnia de fraude de falsedad de burla de abuso verbal tenemos que romper eso y entonces ya después fluye nada más bendición y Torah de Hashem Yahweh hermanos el Eterno vino vino Yahshua eso dice la Tanaj la Biblia para liberar a todos los oprimidos por el diablo escucha bien hermano la lección que el Eterno ahorita puso en mi corazón la gente mucha gente está hambrienta aunque aparentemente no quieren venir pero está hambrienta de que alguien los vaya a libertar y por eso nos están visitando también de otros lados y la gloria es para Yahshua la fe la tienen en Yahshua pero andan buscando al siervo de Elohim y tú eres siervo no nada más yo y andan buscando vamos a Tehuacán vamos allá la gloria es para Yahshua ¿verdad? alabado es un hombre ¿qué les vamos a ofrecer? si yo entonces me la pasara hablando mal de ti chismeando y escucha ¿cómo? ¿qué me dijiste? ¿que el hermano? ¿qué? ¿a mí qué me interesa? no me interesa eso o si yo estuviera viendo cosas que no convienen ¿cómo el Eterno nos va a usar? el Eterno nos va a demandar que nos va a mandar almas y el Eterno Yahshua vino para liberar a todos los oprimidos por el diablo hay mucha gente que está siendo oprimida por el diablo mi amado dentro de poco voy a dar una ministración basada en la Biblia pero también en la medicina del trastorno bipolar eso está de moda son demonios no hay un trastorno bipolar tal cual eso lo voy a administrar dentro de poco y no hay medicina para el trastorno bipolar ¿qué trastorno bipolar? ni nada hay una liberación demoníaca arrepentirse de sus pecados salen los demonios y la persona se sana Barujasem se está vendiendo cantidad de medicina para el trastorno bipolar pero no es así ahora volviendo al punto anterior de romper maldiciones por las palabras necias y sucias voy a decir esto pero si al romper no lo hacen de corazón si nada más repiten como pericos me arrepiento me arrepiento de este pecado de este pecado lo están haciendo como pericos es decir no lo hacen con un genuino un genuino arrepentimiento el mal va a seguir operando en sus vidas entonces no van a ver la Torah desde acá desde la tierra no van a oír escuchar no van a escuchar perdón Torah desde aquí desde la tierra y por lo tanto no van a experimentar la gloria del Ojim y menos van a entrar a la nueva Jerusalén entonces una persona solamente va a ver vamos a ver a Yahshua HaMashiach si aquí vemos Kadosh mente solamente escucharemos su voz porque escucha el alma el alma es la que salva mi amado o condenada vamos a escuchar vamos a ver vamos a hablar con el Ojim si desde aquí desde la tierra dimos testimonio de ser Kadosh si no lo estás haciendo empieza a hacer a practicar la santidad recordemos que el Ojim ve hasta los pensamientos por lo tanto busca a los Kadosh júntate con los Kadosh platica con los Kadosh aquí hay muchos hermanos Kadosh y muchas hermanas santas júntate con ellos platica con ellos tú sabes quién es medio carnalón no te juntes júntate con los Kadosh y jala el carnal con los Kadosh para que se le pegue los Kadosh y deja de estar chismeando estas son profundidades de la Torah ¿cómo pretender ver a Yahweh con unos ojos asquerosos? ¿cómo? ¿cómo pretender hablar con el Ojim? ¿cómo? no, mira es que hay mucha cosa de emoción pastor ayer me puse a hablar con el Ojim padre eres bueno ¿de veras? ¿estuviste hablando? pero si la pasas chismorreando ¿hablaste con el Ojim? ¿tú crees que estaba atento así hasta el Padre Eterno sinceramente sí hijo ajá sí qué bueno no hombre está tan lejos eso no es verdad eso no es verdad por eso tenemos que cuidar nuestra lengua aleluya ¿quieres ver al Ojim? ¿quieres escuchar al Ojim? ¿quieres hablar con el Ojim? guarda la santidad quieres si el Eterno te unge para hacer los milagros de Hashem Yahweh tienes que guardar la santidad ¿quieres tener una unción y la gloria es para Yahshua para echar fuera demonios tienes que guardar la santidad ¿quieres ser usado por Hashem Yahweh? tienes que guardar la santidad no hay otra forma se quita uno el orgullo se entrega uno a Yahweh y entonces el Eterno empieza a usarnos para su gloria ya lo hemos leído porque los ojos de Hashem Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder él es poderoso ya lo alabamos a favor de los que tienen corazón perfecto para con él entonces los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra y solamente va a demostrar su poder a través de los que entregamos el corazón completito a él que no estamos con doblez de corazón vamos otra vez a proveer y terminamos si se puede como de que no si se puede vivir en santidad hermanos preciosos si se puede mi alma te alaba Yahshua Hamashiach proverbios 13 verso 7 hay quien pretende ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas que tú y yo estemos aquí en la segunda parte del Pazuc que si algún día llegas a tener un carro bueno aleluya lo importante es que acumules riquezas de la Torah 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 el 11 las riquezas de vanidad no nada más tu plata tus conocimientos de la Torah si los estás haciendo con vanidad para venir a presumir aquí en el atril estás bien perdido o para administrar yo ya me sé estas palabras en hebreo eso no sirve de nada sirve hablar hebreo claro que sí y que aprendemos algo o mucho si el Eterno lo permite pero no para presumir las riquezas de vanidad disminuirán pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta el 13 el que menosprecia el precepto perecerá por ello más el que teme el mandamiento será recompensado ver a Yahweh platicar con él escucharlo a él desde aquí desde la tierra antes de llegar a la nueva Jerusalén eso él lo promete en la Biblia lo vamos a seguir estudiando Baruch Hashem vamos a ponernos de pie hermanos quiero que sepas esto que hay excepciones y que hay hermanos que hay hermanos que si platican con Hashem Yahweh claro que si pero ponte a pensar si hoy en la mañana estuviste chismorreando tu crees que hoy en la noche te va a escuchar Yahweh con esa boquita no hombre ahora el problema es este pensemos que hay una vida eterna con Yahweh Yahshua pero también una muerte eterna con Hasatán y recuerda lo que vimos en la Biblia que el Eterno va a cortar la lengua y ese va a ser el martirio que en el infierno ni siquiera vas a poder hablar ¿quién se va al cielo? ¿cuántos se van al cielo? vamos a hacer una oración de fe ¿quieres hacerla? te conviene hacerla ¿cuántos la van a hacer? repite conmigo Padre amado ahora he comprendido que se ve con el alma se escucha con el alma se habla con el alma por lo tanto cuidaré mi vista cuidaré mi oído cuidaré mi habla Padre he comprendido que tú vas a cortar la lengua en el infierno y yo no quiero ir para allá yo me comprometo a hacer un kadosh porque yo te quiero ver yo te quiero escuchar y yo quiero hablar contigo antes de que yo muera quiero experimentar eso desde aquí desde la tierra por lo tanto guardaré la santidad cuidaré mis ojos cuidaré mis oídos cuidaré mi habla renuncio al pecado renuncio al mundo en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia quiero experimentar los dones de tu bendito Ruajakodés ungeme para tu gloria no para mi vanidad sino para servir en tu obra y rescatar a los que están oprimidos por el diablo en el Beshen Adol de Yahshua Hamashia Amén 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 Aleluya Amén 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 Gracias por ver el video.